Decepcionada y desencantada por la reunión descentralizada donde participó y que fue convocado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para abordar el tema de la contaminación con arsénico entre los pobladores de Huarmeí, donde se abordaron otros temas menos los efectos que está causando en más de 88 pobladores, cuestionando la organización donde no se permitió el uso de la palabra a quienes están encargados de la defensa de la población, indicó. Nosotros quisimos hacer la participación, para empezar no estaba bien organizado porque no te decían dónde tenías que pedir para que te registres y puedas hacer el uso de la palabra. No nos permitieron hacer el uso de la palabra porque queríamos poner en tapete la percepción, la postura de la defensoria del pueblo. Sin embargo, eso no ha sido la agenda, ha quedado para una próxima fecha. La pregunta es, si fueran sus hijos, si fuera su familia, la que está contaminada con arsénico, ¿se esperaría una próxima agenda? Estoy segura que no. Estaría más pronto de lo que se imagina. ¿Qué se está haciendo desde la defensa vial? Haciendo el seguimiento y la supervisión desde la Dirección Regional de Salud para ver cuál es el nivel de monitoreo porque se tiene que determinar. Más allá de llevarlos de referencia al hospital de Chimbote, de Lima, de pagarles los pasajes, la comida, no. Y ese sí es un tema reactivo. Lo que tiene que ver el Estado dentro de sus competencias es determinar dónde está el problema y ponerle un coto. Y de ser necesario, que debería de ser, finalmente, determinar responsabilidades. ¿A quién es? ¿Es a la empresa privada? ¿Es a la empresa común? ¿Es el tema de pesquería? No lo sabemos. Para esto, nosotros necesitamos que el Estado pueda contratar a especialistas o las maquinarios que ya tienen en el extranjero porque estamos listos que en el Perú no lo hay. Y la única entidad a autorizarse es el SENSOPAS. Y el SENSOPAS, para que un resultado se demora de dos o tres meses. La pregunta es, ¿la persona afectada tiene que seguir esperando ese tiempo? Entonces, nosotros estamos haciendo el seguimiento correspondiente porque, además, es necesario que desde el Ministerio de Salud se inserte, se inyecte mayor presupuesto a la Dirección Regional de Salud para que pueda hacer el trabajo porque el mostreo no es suficiente. Sería importante que la población en su conjunto, tanto urbana como la zona del puerto y también la zona rural, pasen por esos tamizajes para determinar cuál es la magnitud del problema. ¿A su entender, habría un silencio cómplice de los mismos estamentos del Ejecutivo? Bueno, quizás no cómplices, pero pareciera que no están tomando con la debida prioridad, atención y preocupación el problema que presenta esta importante provincia como es Guarmey. Necesitamos que todos los actores tomen las acciones inmediatas, urgentes y, por qué no decirlo, emergentes. Hay niños que están ya con presencia de sonido en la sangre. ¿Cómo es posible que autoridades del nivel nacional que hayan venido a Guarmey no hayan sido a su punto de agenda y tampoco lo hayan abordado con esa magnitud? Sin embargo, el auditorio su clamor ha sido problema del arsénico en más de 88 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que hay un problema en una provincia y no la tomo como agenda y menos, mucho menos es un tema prioritario, Javier. Entonces, ahí hay un llamado a que hacerle. Esperemos que con la visita del ministro de hoy, que está en la zona costa, se puedan tomar mejores decisiones. Quien también solicita mayor transparencia en este proceso de investigación es la congresista Nilsa Chacón, quien solicitó el apoyo de la propia empresa Minerantamina para deslindar responsabilidades, se involucre en los exámenes y determinar la fuente de contaminación. Sí, en Guarmey hemos tenido también este problema, y ustedes deben saberlo, el tema del arsénico, donde hay todas unas quejas y se están haciendo los estudios. Y por otro lado, también comprometerle a la empresa para que nos ayude, porque ahora hay unos estudios que se tienen que hacer de especialización, de especiación, un estudio para que las personas que están con el arsénico en el organismo puedan hacer un estudio mayor para que vean de dónde proviene este arsénico. Y hay que pedirle, creo que también como una, como empresa responsable Antamina, hay que pedirle que nos apoye, que apoye al gobierno. Pero claro, nosotros como Congreso no lo podemos hacer. Esto tendremos que trabajarlo conjuntamente con el alcalde o el mismo Ejecutivo, el mismo Ministerio de Salud, porque dice que estos estudios son muy caros. Yo creo que la empresa Antamina tiene una gran responsabilidad aquí en Ancash y tiene que responder, bueno, las diferentes inquietudes que tiene. Si es que nuestros ciudadanos no lo tienen clara la información, Antamina tiene que esclarecerla.